El segundo Oscar de Mejor Director para Alfonso Cuarón por Roma confirma el éxito de los realizadores mexicanos en Hollywood, ahora con una película autobiográfica en español y lengua indígena en un momento difícil por la relación con Estados Unidos. El drama de Netflix, filmado en blanco y negro con elenco y equipo netamente mexicano, y que marcó el regreso de Cuarón a rodar en su país después de 16 años, se llevó 3 de las 10 estatuillas por las que competía. Para un sector de la crítica local, Roma confirma el lugar privilegiado del que gozan realizadores mexicanos en la nación vecina en tiempos de Donald Trump, pero también la necesidad de que estas películas sean reconocidas dentro de su país. La historia de éxito de los mexicanos en el Oscar empezó en 2014 cuando Cuarón y el Chivo Lugueschi lograron la hazaña con gravedad, protagonizada por Sandra Bullock y que ganó 7 premios incluidos Mejor Director y Mejor Fotografía. En 2015, Alejandro González Iñárritu regresó con Birdman, lo que lo coronó como Mejor Director, además de ganar los premios a Mejor Película, Fotografía y Guión Original. Un año más tarde, obtuvo su segundo Oscar de Dirección con El Renacido. Con este mismo film, Lugueschi ganó su segundo premio a Mejor Fotografía. En noviembre de 2017, el proyecto interactivo Sal y Arena le valió un Oscar especial, los que entrega la academia fuera de competición a González Iñárritu. Unos meses después, en 2018, su colega Guillermo del Toro ganó la estatuilla a Mejor Director por La Forma del Agua, cinta que también ganó Mejor Película.